Para mí este es un asunto de fondo y de principios. No es negociable. Y estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune. Por eso voy a seguir tocando el tema. Porque como mujer, como gobernante, ningún fiscal en nuestro país debe votar. Y no queremos volver a culpar a una mujer de su propia muerte. Y no queremos que haya encubrimiento de los feminicidas por más vínculos de poder, por más dinero que tengan. Por eso digo, para mí es un asunto de principios y de fondo. Quiero tocarles varios temas sobre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Voy a hacer una línea de tiempo. Tengo autorización de la fiscal, no estamos violando el debido proceso, de mencionarles lo que les voy a mencionar ahora. El día 30 en la noche, posterior a las 11 de la noche, son las imágenes que mostramos el día de ayer, donde presuntamente aparece Ariadna sin vida. El lunes 31 es cuando aparece el cuerpo de ella en la carretera o es encontrado el cuerpo sin vida. Es hasta el 3 de noviembre que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia una carpeta de investigación. Porque el caso lo estaba llevando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, porque ella fue encontrada sin vida en el Estado de Morelos. Pero al conocerse que había salido de un edificio de la Ciudad de México, la Fiscalía decide abrir una carpeta de investigación el 3 de noviembre. El mismo 3 de noviembre, agentes de la policía de investigación se trasladan al lugar de los hechos a los hechos, es decir, al edificio de Campeche, efecto de verificar la existencia y localización de cámaras de seguridad en el inmueble. Ese mismo 3 de noviembre, intervienen peritos en materia de criminalística, fotografía, química, genética, en la funeraria donde estaban velando Ariadna, para poder hacer una segunda necropsia a solicitud de la familia. El mismo 3 de noviembre, la Fiscalía solicita al INSIFO, que está adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, inicie la segunda necropsia, por la necropsia que se hace en la ciudad. El 4 de noviembre, es decir, al siguiente día, informa el peritaje de necropsia, el cual concluye que falleció por trauma múltiple. El 4 de noviembre, se concede por parte de un juez, Cateo, para investigar el departamento en donde presuntamente pudo haber ocurrido el feminicidio, en la calle de Campeche, en la colonia Roma Sur. El 5 de noviembre, informa agente de policía de investigación, el resguardo de las cámaras, del último lugar en el que fue vista con vida Ariadna. Es decir, en dos días, ocurre todo esto. En todo ese periodo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos nunca solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alguna colaboración para poder recabar la información que la Fiscalía de la Ciudad de México recabar en dos días. El sábado 5, por la tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración, llegan al edificio de Campeche y de forma intimidatoria piden las cámaras a quienes están ahí. cinco días después, cuando ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había hecho su trabajo. Repito, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración. ¿No les parece irregular? ¿No les parece irregular? ¿No les freezingamos ya personal? ¿No es importante? ¡No es importante?